¡Ah! ¡Ah! Pero bueno que valor tienes ¿no? De presentarte aquí. ¿Que me vas a sacar la pistola otra vez? Cuenta con ello, ¿qué quieres? Sé que ayer Quintero vino a hablar contigo. Hablar... no. Amenazarme más bien. Bastante patético. Bueno, por lo menos es íntegro, no como tú. Quintero nunca jugaría a dos bandas. Perdón, es que es súper gracioso que me hables tú de integridad. ¿En quién pensabas cuando te acostabas conmigo? Ya sabes, ¿en quién? Que por cierto hablaste ayer también con Eira ¿no? Sí, hablé con ella también. Eres la persona más manipuladora que conozco. Me han dicho cosas peores. Ya, sí, se nota que eres una profesional, desde luego. También te las habrán dicho mejores ¿no? ¿Largo? No. No. Y ahora me voy de aquí hasta que no me digas lo que necesito saber. ¿Y qué es lo que necesitas saber? Si se lo has contado. Si se lo he contado. Si se lo he contado. Si se lo he contado. ¿El qué? Hablado. Si le has contado que trabajo con Quintero. Me bajas esto. ¿Te refieres a si le he contado? Hablado. Que tú estás trabajando con el hombre que le quieren matar ¿no? Es eso lo que quieres saber. Si van a venir a por mí. Quiero estar preparado. No. No se lo he contado. Todavía. Gracias. No me des las gracias. Y vete preparándote porque como quiera te va a encontrar. Ya sabes que se le pueden ocurrir cosas bastante peores que la muerte. Nunca le ha faltado creatividad en eso. Pero... Sé que no tenías que haberlo hecho así que te lo agradezco. Que no me lo agradezcas. Que esa bala me la guarde yo para mí. Para cuando la necesite. Eh, eh, eh. Perdona ¿eh? Yo flipo con la peña. ¿Qué tal? Bueno. Está guay ¿eh? La tapadera esta. Que no es una tapadera. ¿Quieres bajar el tono? Otra. Bueno. Quiero decir que parece una mensajería. Que es una mensajería. Bueno, pues a eso me refiero. ¿Y qué? ¿Desde cuándo lo tienes montado? Pues desde que le dio el acto a papá. Ya. Y con la chica esta tan simpática que se acaba de ir, ¿qué pasa? Negocios. Olíos amorosos. Nada. ¿Nada? Me extraña. Porque para haberte dejado con esa cara, con lo dura que tú eres. ¿Qué? Madre mía. Hanna. Se llama. La cámara. La cámara era de un bar al que me ha gustado ir. Ya. Pero te gusta más ella que el bar. He vacilado. ¿Te he vacilado? Me ha engañado. A mí. Viva. Dios con lo que tú eres. Tú siempre has sido una rompecorazones. Siempre. De toda la vida. Pues mira, va a ser el karma. Ya.